No es Estados Unidos, tampoco Francia, Italia, es el hemisferio sur, acá no más, Paraguay. 39 grados y una décima, la marca más alta de su historia, sí, de la historia, para Paraguay para el mes de julio. ¿Qué está pasando? Fíjate el calor intenso que está dominando desde hace varios días a buena parte del cono sur de Sudamérica, una ola de calor que está atravesando Paraguay, parte de Brasil, también parte de Perú, Bolivia y el norte argentino. Todo esto que ves rojo y bordeaux son valores por encima de los 35 grados, que lo venía comentando. Lugares como Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, desde hace varios días están sumergidos en el verano. Por ese motivo, fíjate, acá tenés, Buenos Aires está en el borde de esta masa de aire calurosa y por ese motivo, esto explica los 18 grados que tenemos ahora en la ciudad. Y los 22 a 24 que tendremos hoy de máxima, porque estamos en el borde de todo este aire cálido. Paraguay tuvo el día más caluroso de su historia para julio, por supuesto, porque en verano hace más calor. Pero pensá, si en invierno se alcanzan estos valores, lo que puede suceder en los próximos veranos. Esto es un claro ejemplo, una vez más, del cambio climático, del calentamiento global, tal como las olas de calor van sucediendo en distintas partes del mundo, a pesar de estar en invierno. Y el gobierno sigue cediendo a la extorsión de grupos...